Jesús se acordó de mí Porque me tiene coriño Un día oí su voz Y hoy cambió mi destino Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mal no quería entender Pues él se acordó de mí Misericordia O en la que tuvo de mí Mi Jesucristo Pronto se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mal no quería entender Pues él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Pronto se acordó de mí Pronto se acordó de mí Misericordia Yo ya sabía de él Mal no quería entender Pues él se acordó de mí De mí